4, 2, 3, 4 TV Micro Internacional Buenas noches, bienvenidos a Que Noche Yo quiero de entrada pedirle excusa Pedir excusas a los televidentes Por este cuadro tan patético y feo Ampli ahora Porque yo sé que ellos dos Nunca van a suplir a Charmín Échese más para atrás No, pero quédate ahí Robert Julio, pégate de ahí Pégate, pégate de aquí Ahí, ahí Pues sí, entonces Buenas noches, buenas noches Robert Clemente Oye Robert Clemente Quédate aquí No seas tan acomplejadito No, yo me voy a sentar Ahí me voy a mover Que está fuerte No, no, siéntese ustedes dos No, párate hombre No, no, siéntese No siento usted como acomplejado No, no, siéntese Porque usted está muy alto Siéntese Siéntese Me están forzando Siéntese Julio ¿Cuál es el plan? Y Julio se presta a eso Yo era considerado a mi hermano Como tú eres mi amigo Ah, ok Miren, vamos a hablar Porque ya este lunes Dios mediante Venimos con Con lo nuevo De que noche, ¿verdad? Hemos hecho una reestructuración Adecuada al momento Así que Dios mediante Este lunes 18 Hay que decir siempre Dios mediante A te, oíte A ti contigo No, yo no Ah, ok Dios mediante Este lunes Pues venimos con algunas cosas nuevas Recuperamos también Algunos segmentos Que dieron muy duro, ¿no? En la pasada temporada Y vamos de nuevo a implementarla Más alguna cosita más ¿Qué usted piensa de eso, Julio Clemente? Yo estoy totalmente de acuerdo Con todo lo que se ha Innovación Ok, ya No, está ahí, está ahí Porque tenemos que ir acostumbrando el tiempo, ¿no? Sí, sí, así es Lo va a limitar hasta ahí Ya, está ahí también Me parece bien Voy a decir como decía Francisco Vázquez Sí, yo creo que sí Sí, yo creo que sí Él venía de Santiago Para trabajar con Harry Y decía Sí, yo creo que sí Bueno ¿A eso venía en el cojín al metro, Santiago? Todo Y mira, yo lamento diferir contigo Tú no tienes razón Pero al final Sí, yo creo que sí Que eso es así como tú dices Lo está ayudando, Robert Bueno, entonces Vamos muchachos Porque el tiempo es corto ¿Ya es corto? Sí, es corto Vayan acostumbrando, ¿eh? Sí Que hay más cosas nuevas Más amenazas Bye Bye Bye